Por eso siempre los conservo, son los reales del consejo de quien nos compruebo Cuando no ganaba mucho fueron pocos que con gusto los que siempre me ayudaron y me sacaron de apuro Gracias a los quienes me ayudaron, recuerdo juntarse al cabo solo pa' echarme un tapón Mataí bastante gente y jamás borro el pasado, era la razón de mi ser y era lo que he progresado En los noches que lloré, cuando yo era el arbolero fue donde yo me crié Que era el hambre de mis hijos, no la tenía que vencer y darles un buen futuro pa' su mejor proceder A tu futuro dice, miren como lo logré, pero ya cambió la cosa, miren donde llegué Y ahora que les canto en vivo, yo disfruto los aplausos de toda mi gente y de mis mejores amigos ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a avanzar Queremos que se nos sigan pasando Se nos sigan pasando